Teo, el fruto del espíritu. ¡Mala nuez! ¡No te burles de mí! ¡Te voy a quebrar! ¡Toma esto! ¿Qué es lo que tienes en la mano, Belfry? ¡Nada! Esa no. ¡La otra! Tienes un pedazo de queso, ¿verdad? ¡Es mío! ¿De dónde lo sacaste, Belfry? ¡Lo encontré! Ah, sí que lo encontraste. Apuesto que Teo te lo dio para que lo compartieras conmigo, ¿cierto? ¡No es cierto! Solo dijo que yo... ¡Ah! Entonces Teo sí te dio el queso. Oye, ¿qué es eso? ¿Qué cosa? ¡Ay! ¡Devuélveme mi queso! ¡El que se duerme, se lo pierde! ¡Ahora verás lo que te pasará cuando te alcance! ¡Regrésame mi queso! ¡No veo que tenga tu nombre! ¡Ay! ¡Suéltame mi pie! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suéltame mi pie! ¡Suéltame mi pie! ¡Ay! Toma tiempo para que la fruta madure. No debemos apresurarla. ¡Ay! ¡Qué agradable día! ¡Tanta calma y paz! ¿Estás de acuerdo, Bumper? ¡Dame mi queso, ladrón! ¡Es de quien se lo encuentra! ¡Lo perdiste! ¡Me voy a decir a Teo! ¡Teo! ¡Vaya, vaya! ¡Cuánto egoísmo! ¡Cuántas envidias y peleas! ¡Bumper, acabas de ver lo que la Biblia llama las obras de la carne! Todos hemos sido como Luther y Belfry en alguna ocasión. ¿Estás de acuerdo? ¡Es porque somos pecadores! Tenemos una naturaleza pecaminosa que es egoísta y no le agrada a Dios. ¿Alguna vez has tomado la última galleta aún sabiendo que alguien más también la quería? ¿Alguna vez viste algo que no era tuyo y lo deseaste tanto que lo tomaste? ¿O has tenido algo muy bonito y te hizo pensar que eras mejor que los demás? Estos son ejemplos de las obras de la carne. Hay más, como celos, pleitos, también pensamientos impuros, codicia y gula, entre otros más. La Biblia dice que los cristianos debemos vivir en el Espíritu para no hacer las obras de la carne. Vivir en el Espíritu simplemente es confiar en Dios para todo en nuestra vida. Cuando caminamos en el Espíritu, Dios hace que tengamos los frutos del Espíritu. Veamos los frutos del Espíritu en nuestro teatro bíblico en casa. El fruto del Espíritu Cuando el apóstol Pablo describió las obras de la carne en Gálatas, dijo que eran muy evidentes. Y entonces Pablo vio más ejemplos como robos, celos, inmoralidad, idolatría, protesta y ira, ambiciones egoístas, borracheras. Sin un cambio radical, los humanos estarían totalmente separados de Dios. Pero gracias a Dios por la muerte y resurrección de Jesucristo, los que creen en Jesús son libres del poder de la naturaleza pecaminosa y les dio una nueva vida. Si los creyentes caminan con el Espíritu Santo, el Espíritu produce fruto bueno en ellos, como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, dulzura y dominio propio. Mientras más permitamos al Espíritu producir estos frutos en nosotros, más nos vamos a parecer a Jesús. Amor El amor del que habla Pablo es el amor de Dios. Es un amor sacrificial, un amor que pone a los otros primero. Un amor que reconoce que porque Dios nos ama, podemos amar a otros. Es un amor que no es movido por sentimientos, sino por decisión. La gente confunde el gozo con la alegría. La alegría es como nos sentimos cuando todo está bien. El gozo bíblico es producido en nosotros por el Espíritu de Dios. El gozo es saber y creer que Dios está en control de nuestras circunstancias y que todo lo encamina para bien, no importa qué tan difíciles sean. Paz Las personas creen que la paz es la ausencia de guerra entre las naciones o los pueblos. La paz bíblica va más lejos que esa idea. Reconcilia a los que antes eran enemigos para que vivan en hermandad. Muy parecidos a nuestra relación con Dios. Antes éramos enemigos, pero ahora, gracias a Jesús, el príncipe de paz, tenemos paz con Dios. Las personas que antes eran enemigos, ahora son amigos a través de la paz del Espíritu. Paciencia. Porque Dios es paciente con nosotros. Debemos permitir que el Espíritu Santo produzca este fruto en nosotros. Cuando los que nos rodeen sean difíciles, debemos ser pacientes. Aún con los que nos provoquen, debemos bendecir a los que nos maltratan y no maldecirlos. Benignidad. La benignidad es hacer actos buenos a alguien, así como Dios ha sido bueno con nosotros. Hacer esto provoca que las personas se abran a la benignidad, que es la palabra de Dios. Bondad. La bondad es una palabra que implica acción. Es desviarse de nuestro camino para hacer un bien a alguien. Aun cuando esa persona no lo merezca, esa es la bondad en acción. Fidelidad. La fidelidad es cuando una persona es digna de confianza. Aun cuando su jefe lo esté viendo, es el siervo fiel que siempre hace lo que su jefe le pide. Dulzura. La dulzura es la fuerza que está bajo control. Como un gran caballo que ha sido domado. Es tener un espíritu humilde delante de Dios y los hombres. Tener un espíritu enseñable y a la vez uno que enseña, que disciplina y hasta reprende cuando es necesario. Dominio propio. El que tiene dominio propio tiene la victoria sobre los deseos de la carne. Es alguien que puede vivir en este mundo lleno de malos deseos, pero que no se contamina con ellos. Él está en control de sus pensamientos, palabras y acciones. Así que ya sabes, mientras más frutos del espíritu tengamos, más nos pareceremos a Jesús. ¡Dámelo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Espera que te pongan las manos encima! ¡Más despacio! ¡Quiero ese queso! ¡Dámelo! ¡Cuidado, chicos! ¡Se van a mojar! ¡Suelta mi pie! ¿Por qué no comparten el queso? ¡Así lo disfrutan los dos! ¡Después de todo, es más bendecido dar que recibir! ¡Dámelo! ¡Claro! ¡No me digas, tío! ¡Ah! ¡Dime, Lopé! ¡Pu-pu-puedes sacar! ¡A ver, que no! ¡A ver, que no! ¡A ver, que no! ¡Luther! ¡Quiero que te comas mi queso! ¡No más sobras de la carne para mí! No, es tuyo, Belfry. Mi fruto de dulzura quiere que tú te lo comas. ¡Pero mi fruto de gozo te lo regresa! ¡Toma! ¡Ah, no! Mi fruto de paciencia insiste en que te lo comas. ¡Toma! Toma, toma, toma. ¿Te gustaría mi puño de fidelidad? ¿Y qué tal si yo te estiro el pantalón? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.